Hay una piedra que está así grande y que está así como alargadita ahí de pie, a lo lejos, encima de la montaña. Entonces una persona ve esa piedra y piensa, ahí hay una persona, está identificando la piedra con una persona. Hay una piedra y hay una piedra, y no hay otra piedra. Entonces, esa persona que ve y de hecho está convencida de que está viendo a una persona ahí en lo alto de la montaña, cuando en realidad solo es una piedra, está convencida de que ahí hay una persona. Y eso es lo que estamos hablando de aferramiento a una identidad, se aferra a una idea y realmente lo cree, cuando en realidad es meramente imputado, meramente puso nombre de persona, pero nada más, ahí persona no hay. Sin embargo, cuando se dice meramente imputado, estás afirmando que hay algo que se le ha puesto una base, entonces no estás negando totalmente que no exista nada, lo que no existe es persona como tal, porque ahí no hay persona, es meramente imputada persona, sobre una base estás imputando persona, porque no estamos negando que no exista nada, por eso es importante la parte que es meramente imputada, es sobre una base se imputa, se le da ese nombre de persona, pero por sí misma no existe, es un conjunto de sus partes. Y existe persona, porque por eso podemos decir la de la vida pasada, la que está ahora, la que va a ir en las vidas futuras, por eso es que podemos hablar de que creamos un karma y que experimentamos las consecuencias de ese karma, que creamos karmas positivos, negativos, que nos traen ya sea felicidad o sufrimiento, entonces hay algo que sí se afirma, lo que se niega es que no existe realmente como nosotros lo estamos percibiendo. Por ejemplo, cuando alguien en este momento te insultara y te dijera, eres una ladrona o un ladrón, entonces tú te sientes ofendido, te sientes lastimado, hay algo dentro de ti muy muy fuerte que aparece y se siente, y ese es el momento perfecto porque ahí estás viendo, ahí es cuando se ve de manera más clara cómo nos aferramos a un yo, porque tú en ese momento crece una idea de un yo, se siente un yo, ese yo que se siente ofendido, que se siente lastimado, que se siente insultado, aparece perfectamente, y tú cuando buscas ese yo realmente dónde está, porque está clarito que está ahí, lo siente, cuando lo buscas no lo encuentras, ese es el que estamos negando. ¿Se le llaman entonces los cuatro poderes oponentes? Preguntó, ¿cuáles son los cuatro poderes oponentes? El primero se llama el poder de la base. Si lo ponemos desde el punto de vista del budismo, el poder de la base es cuando nosotros tomamos refugio en las tres joyas y cuando tratamos de generar la mente de la bodhichitta. El segundo poder oponente es el del antídoto. Y eso implica todas las acciones virtuosas. Cualquier acción virtuosa hace daño a las acciones negativas. Por eso se convierte en el poder del antídoto. La siguiente es el poder de no volverlo a cometer de nuevo, de terminarse a no volver a cometerlo. En el cual uno se arrepiente de haber cometido esa acción negativa. Y esto nos lleva a lo que es el poder del arrepentimiento, en el cual uno cuando sabe que ha cometido una acción negativa, la reconoce, se arrepiente de haberla cometido. ¿Y cómo es el tipo de arrepentimiento del cual estamos hablando? Es como si, por ejemplo, tres personas bebieran de un vaso de zumo. En el zumo estaba envenenado, estaba en mal estado. Entonces, los tres lo han bebido al mismo tiempo. Y uno de... Entonces, los tres lo han bebido. Uno de los tres ya está muerto. Otro está muy mal. Está ya con dolores de que la está pasando mal por el veneno. El tercero todavía no le ha pasado nada. Ni siquiera tiene un dolor, ni una molestia. Pero sabe perfectamente lo que le espera. Porque ha bebido de lo mismo. Sabe que le espera ese dolor, sabe que le espera esa muerte. Entonces, ¿qué sensación produce en esa persona? Pues mucha angustia, mucha necesidad de decir por qué me bebí ese veneno. Porque sé lo que me va a venir por haber bebido ese veneno. Por eso, cuando hablan del poder del arrepentimiento, dicen, es como el reconocer que uno ha bebido veneno y las consecuencias desagradables de ello. ¿Y volviendo al poder de la determinación de no volverlo a hacer? ¿Y volviendo al poder de la determinación de no volverlo a hacer? Este poder de la determinación es cuando tú te determinas a no volver a cometer esa acción negativa de nuevo. Incluso a una costa de tu vida. Es decir, tú realmente no quieres volverlo a cometer. Y no te importa perder la vida en ello. Por ejemplo, si alguien te dijera haces esa acción negativa o te mato. El que sea capaz de decir, pues prefiero que me muera, que me mates antes de cometerla, eso es la fuerza de la determinación. De esa manera deberíamos de cuidar, evitar las negatividades. A una costa de la vida. Y volviendo de nuevo al poder de la base, ¿por qué decimos que es la toma de refugio y la mente de la bodhichitta? ¿Por qué se le llama así el poder de la base? Y es que nosotros cometemos acciones negativas, ya sea hacia el Buda, hacia el Dharma, hacia las enseñanzas, a su asamblea, o cometemos acciones negativas a los seres, hacia los seres. Entonces, por eso, cuando hablamos del poder de la base, es la toma de refugio por todas las acciones cometidas hacia las tres joyas, y generalmente la bodhichitta, recordando a todos los seres a los que, porque hacia ellos hemos cometido negatividad. Es decir, a las piedras, al suelo, a la tierra, no les cometemos negatividad, por eso, hacia ellas no nos dirigimos. Entonces, como es la base, porque si nosotros hemos caído en negatividad, ha sido hacia las tres joyas o hacia los seres. Por lo tanto, el poder de la base quiere decir que a partir de ellos, de tomar refugio en las tres joyas, reconociendo otra vez su grandeza y trabajando por los seres, generando la mente de la bodhichitta, estamos como reconstruyendo la negatividad que cometimos hacia ellos. También, a veces, cuando se habla del poder de la base, se refieren al campo de méritos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también pedimos por un chico de alicante que está enfermo de cáncer para que pueda recuperarse rápidamente. Si están muy cansados, si están muy cansados, lo dejamos aquí, pero si no están muy cansados, hacemos unos mantras del Buda de la Medicina. Porque, al final de cuentas, el esfuerzo lo estamos poniendo nosotros, el trabajo lo ponemos nosotros, quiere decir que nosotros estamos acumulando méritos. Pero para aquellos que ya tengan que retirarse, pues ya pueden retirarse, ¿no? Como quieran. Taya, lazo. Taya, vale, siete juntos y luego un mal entero. Taya, ta, o, bekanse, bekanse, ma, bekanse, 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 rasa, samungkate soha, tayyata, om, bekanse, bekanse, ma, bekanse, bekanse, rasa, samungkate soha, tayyata, om, bekanse, bekanse, ma, ma, bekanse, 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 samungkate soha, página 206, es el Buda, la medicina. tayyata, tayyata, bekanse, bekanse, ma, bekanse, bekanse, rasa, samungkate soha, tayyata, om, bekanse, bekanse, ma, bekanse, bekanse, rasa, samungkate soha, tayyata, om, bekanse, bekanse, ma, bekanse, bekanse, rasa, samungkate soha, tayyata, om, bekanse, bekanse, ma, bekanse, Becance, raza samungate soja 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 Gracias por ver el video.